Para eso vamos a invitar a Francisca Lachapel porque se trata de Melina León, una participante de Tu Cara Me Suena, programa en el que está participando nuestra Francisca, y es que dio positivo al coronavirus y se convierte en la segunda participante del programa que adquiere el virus, Frank. Así es, Melina dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, expresó que su intención era hacer un video, pero lamentablemente la enfermedad le ha dado muy fuerte, tiene fiebre, tos y todos los síntomas, para ella ha sido un proceso doloroso ya que se encuentra alejada de los suyos, por el momento está tomando vitamina, hidratándose, pero para poder combatir el virus, y pidió que por favor se tomen el coronavirus en serio ya que dijo no se lo deseo a nadie. Y también al final ella pone en su foto como que señores por favor entiendan que esto no es un juego, esto no es broma. Nuestra cadena Univision en un comunicado informó pues que se encuentra trabajando de cerca con el equipo de seguridad global para poner en práctica los estándares y procedimientos establecidos por las diversas agencias gubernamentales, nacionales y locales respecto al COVID-19. Y por supuesto le deseó una pronta recuperación a Melina León. Y agrego rápidamente, Fran, que ayer por coincidencias de la vida me encontré con nuestra querida Angélica Vale, estaba con sus hijos, por casualidad nos encontramos y me dijo, sí Raúl, Univision está tomando muy en serio todo esto, lo del coronavirus, así que los procedimientos y protocolos se están llevando a cabo de manera muy rigurosa. Ahora, Fran, tú estuviste cerca de ella, o sea, están grabando, están haciendo el programa juntos, ¿viste algún síntoma tú y el resto de los participantes? Bueno, yo ya me hice la prueba, mi prueba ya está, o sea, también negativa, de verdad lo que te dijo Angélica es totalmente cierto, la producción hace todo, todo lo posible para que nosotros estemos sanos, estemos seguros, pero no, todos estábamos de allí grabando el programa porque nuestras pruebas salieron obviamente negativas y después en la segunda, en la próxima que le realizaron a Melina, bueno, salió en este caso positivo. Melina trabaja mucho, me da mucha tristeza porque de verdad se toma la competencia muy, pero muy en serio. No sé lo que va a pasar con ella este domingo en el programa, me imagino que más adelante sabremos, pero lo más importante en este momento es que ella se encuentre bien pronto. Muy bien, mi Fran, así es, este miércoles, el domingo será el programa, ya veremos qué va a suceder, no se lo pierda el próximo domingo por su cadena Univision.